¡Párense! ¡Párense! Ellos son los nueve sujetos acusados del asesinato de Cristian Joel Mejía de 28 años, quien fue reportado como desaparecido el 10 de enero en San Martín, todos ligados a grupos de pandillas y estructuras criminales en la zona. Estos habrían privado de libertad a Cristian y llevado a la finca La Loma del mismo municipio, lugar en donde se presume le quitaron la vida y se localizó su cuerpo. Este es un caso donde, como ustedes vieron, tenemos a nueve personas detenidas, todos miembros de la estructura 18 sureños, incluyendo el cabecilla, el jefe de cancha, que fue el que dio el pase para que los otros ocho sujetos que participaron en el homicidio del joven Cristian le dieran muerte. Justamente estamos nosotros acá a aproximadamente 45 metros, donde el día de ayer, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, hicimos la exhumación. Estamos esperando en las próximas horas el resultado de ADN, pero por las condiciones y lo que pudimos apreciar el día de ayer, tenemos una alta probabilidad de que se trate del joven Cristian. Esta estructura criminal se autodenomina los Chados Park, o sea, la sombra del parque. Es una estructura criminal de la pandilla 18 sureña. Dentro de estos voy a mencionar a Nelson Humberto Carpios, alias Mingo o Pamper, Freddy Mauricio Rogel, alias Cozuko O'Rikichi. Jonathan José Carpio Méndez, alias El Yoni. Máximo Orlando Gámez Gil, alias Elmiga. Miguel Alberto García Carpios, alias Zaneo. Orlando Antonio Quintanilla Campos, alias Brócoli. Kevin Adonay Mejía Sánchez, alias Kevin. Luis Antonio Anzora Hernández, alias Chucho Mono O'Niño Mon. Y Víctor Manuel Cruz Parras, alias El Chele. El Fiscal General de la República detalló sobre las investigaciones que realizaron previo a las capturas y los hechos delictivos por los que serán procesados. Vale decir que esto es producto de todas las actividades delincuenciales que están desarrollando estos sujetos. Estas personas han hecho del narcotráfico, el microtráfico, su principal fuente de financiamiento, a lo cual suman otro tipo de actividades criminales como la extorsión y cuando un ciudadano se atraviesa en su camino, no dudan en ni un segundo en eliminarlo. Según las últimas estadísticas de la Policía Nacional Civil, el 19 de febrero se reportaron ocho hechos de violencia a nivel nacional. De acuerdo con el ministro de Seguridad, han logrado reducir los homicidios diarios y anunció la incorporación de más elementos a la Fuerza Armada dentro del Plan Control Territorial. Vamos a seguir incorporando más elementos de la institución. Ya están por incorporarse al Plan Control Territorial 1.450 nuevos elementos y estamos por hacer otro ingreso en el mes de abril de 1.400 elementos más para que vayan sumándose a este esfuerzo. Las autoridades aseguran contar con las pruebas necesarias para llevar el caso a la siguiente etapa judicial. Ante un caso que tiene conmocionado al municipio de San Martín y el país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.